de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La fórmula. Señores, este es lunes y como cada lunes tenemos aquí la fórmula del teatro y la cultura con nuestro Juancito, Juancito. Hola Juancito, pero con flow, manito. Un flow. Sí, para ocultarme un poco. Yo quisiera ser un poco tímido. ¿Y qué tú querías ocultar? Pero el teatro, no sé, verdades. ¡Ay, Dios mío! Pero yo quisiera saber cuáles verdades porque serán las tuyas. Mis verdades no se pueden ocultar. No, las tuyas no se pueden ocultar. Sí, porque yo soy la verdad andante. Pues empieza a decir las verdades del teatro. Bueno, yo tengo una verdad al lado de mí, señores. Tengo director, actor, maestro de la Escuela de Bellas Artes. Nominado a premio soberano. Sí, aparte de eso, trabajador en el gobierno. Ya tú sabes, no es botella, es trabajador porque trabaja. Bueno, tenemos a Richardson Díaz aquí con nosotros. ¡Hola, Richardson! ¡Vamos! Manito, una pregunta, una pregunta. Ya tú tienes el flow de premio soberano. Dime la verdad. Cuéntame. No, no lo tengo, no lo tengo. ¿Y qué tú estás esperando? Porque tú eres uno de los nominados. Yo necesito tirarte fotografías. ¡Vámonos, mira, Richardson! ¡Richard Park! Porque el trabajo de nosotros, yo como... ¡Aquí! ¡Aquí, párate ahí! La foto, la vaina. Entonces, Richardson, ¿para cuándo es? No, cuando mi esposa selecciona el de ella, ahí yo veo cuál es el color de ella para que... ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, ok. Los hombros no se complican mucho. No, yo sé. No, si fuera por mí yo sacar algo del clóset, pero... Ya. No, hay que darlo todo, hay que arriesgarse porque tú eres un hombre joven. Te imaginas con un brillo, un escote que se vio mucho en las últimas premiaciones. No, no, como un escote. Así, como... No, explícame como un hombre escote. Sí, no, porque hay hombres, que hay una moda que tú usas tu camisa abierta, sin corbata, con la chaqueta. Con la chaqueta sola. Claro, la chaqueta sola. Con la chaqueta y todo eso aquí. Yo no tengo escote así como para... Tú vas a ir clásico. Lo tuyo es clásico. Di, di, Richardson, ya. No, yo voy clásico. Sí, sí, clásico. Ok. Richardson, ¿cómo fue para ti? Esta nominación de premios soberanos, te lo esperabas. Yo sé que ustedes, los teatristas, directores, actor, que eres actor también, como que trabajamos, trabajamos, aprovechan las oportunidades de un gran texto y eso, pero siento como que ustedes nunca están como enfocados en los premios, o sí, o esto, o yo tengo una convicción diferente. Bueno, de mi parte no. Ok, perfecto. Porque tú sabes que eso luego puede traer frustración si tú trabajas específicamente para el premio. Muchas gracias. Aprendan, oyeron. Sí, el año pasado fue de mucho trabajo para mí, o sea, dirigí varias obras, hubo mucho movimiento, entonces... ¿Alguno tenía que ser? Alguno tenía que pegar. Y justamente con esta obra que tú sales nominado, ¿cómo fue la experiencia para ti trabajar con Juancito también? Bien, cuéntame cómo fue todo el proceso. Sí, porque te caca rabia. Sí. Dí la verdad. Dí la verdad. Eso no importa, porque yo soy la verdad. En algún momento se iban a la trompa, se entendieron bien. Sí, tuvimos a jalarlo lo moño, pero bueno. Ah, ok. Mira, repetimos una... Mira, yo lo estaba diciendo, era en broma. No, diga la verdad, no importa. Él dijo que era la verdad. Dale, dale, Richard. Repetimos una fórmula que había funcionado antes y volvió a funcionar, que era Juancito produciendo, Elvira actuando y yo dirigiendo. Excelente. Y el texto fantástico, yo siempre estoy encantado de trabajar con Juancito, lo que pasa es que Juancito es muy intenso. Ok. Y realmente en esta producción en particular, yo tenía una situación muy complicada. Ok. Y Juancito, preocupado o no por el bien de la producción, en un momento llegamos a chipiar, pero luego se resolvió. No, con mucho respeto, ¿no? Y además, él sabe que a mí, yo te puedo decir que es muy, muy modesto de mi parte que diga que yo soy que he puesto a la gente joven en este país de dirección. Sí, es verdad. Indiana Brito, Rua Alfonsina, Fausto Rojas, Richardson Díaz, Johnny y Mercedes, que no es tan jovencito, pero no, porque él no entra en el renglón de jovencito, pero es joven, es un muchacho joven y son la gente que han trabajado conmigo o lo nominan o han tenido cierta, entonces para mí es un placer porque, porque llevo, soy abanderado en eso, de que creo, claro, creyendo en la gente joven que se está poniendo en el mercado, pero claro. Porque mucha gente en este negocio no entiende que hay que seguir, hay que formar para pasar las batidas. Pero es que tú tienes un joven ahí profesional, maestro en la escuela, dramaturgo, comprobado, entonces, ¿cuándo le vamos a dar la oportunidad? Mira, cuando, cuando Richard tenga 60 años, va a dirigir a Elvira o a Carlota, no, ya es hora, ya es hora que Richard dirija a las actrices, no es que yo no crea en la dirección de otros maestros, de otros directores, pero hay un relevo, en 10 años yo no estaré produciendo, no estaré muerto. Claro que no. La gente se muere. Claro, claro. O estaré haciendo otra cosa. Exactamente. O estaré produciendo porque tengo mucha vitalidad, tengo mucha energía. Pero no, pero tu ritmo no va a ser el mismo, a eso que te quieres referir. No, pues yo mismo me digo, ¿y cómo es que puedo? Richardson, actor, director, dramaturgo, ¿en dónde te sientes más cómodo? Di la verdad. Sí, sí, exprésate. No, en todas, en todas. Lo que pasa es que yo no suelo hacerlas todas a la vez. Ok. No todo a la vez al mismo tiempo, no sé cómo sería el símil con el título de la película. Pero cuando yo soy actor no me preocupo por nada de dirección. Correcto. Por ejemplo, en la obra que estoy ahora que es la de... El elegido. El elegido. Yo soy actor y yo ahí lo que el director diga. O sea, el director me dice ponte aquí, ponte allá, dilo así, dilo así, eso es lo que hago. Hace poco se presentó Acepto, que fue un texto que yo escribí y yo no me metí en nada. Yo incluso a Vicente, que fue el director, le dije, no, a tu obra, como tú entiendas, yo confío en ti, porque ¿qué yo iba a hacer? Tú fuiste como un espectador y la viste. Y cuando soy director, dejo que los actores hagan su trabajo, sobre todo cuando tengo actores profesionales, actrices profesionales. Correcto. Sé que, o sea, que tengo que dejarlo crear su personaje, recibir su propuesta y dejarlo fluir. Así que la disfruto, disfruto lo que cada una de ellas me brinda en su momento. Entonces, la dirección, bueno, ver esa obra en escena, esa obra que tú te imaginas, por lo menos en mi caso, cuando veo esa obra ahí, con la luz, con el sonido, con todo, digo, wow. Sí, no estaba solo en mi cabeza, podía estar realmente sobre un escenario. Y económicamente, ¿qué es lo que es rentable? ¿Qué es lo que funciona más? Porque tú lo hace, hace varias cosas. ¿Dónde está el dinero? En hacer varias cosas. Muy bien. No, no, no. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que tú quieres? María Adora. María Adora. Desde que ella tiene esos dos moños, mi amor, se le pone. En poder a la otra. Creo que ya es, mi amor. Es que cuando no cae una, cae la otra. Correcto. ¿Quién es que yo vi con ese look? De esos dos. Hay una cantante. ¿Quién fue? No sé. ¿Qué yo vi? Yo creo que... Exprésate. Sí, hay como... Miriam Richardson, ¿qué tú estás haciendo ahora? Ya que no te estás... Señores, oye, dentro de una semana son premios soberanos, él no tiene el traje, pero está bien. Tú tienes... Dime, ¿qué tú estás haciendo ahora? ¿Cuáles son estos proyectos? ¿Aumenta la tarifa? Ya que no le quisiste, responde a Wanda. Le aumenta la tarifa cuando salen las nominaciones. Por ejemplo. Ayúdame ahí porque responde. Realmente, bueno, sí, los premios ayudan. Claro, totalmente. Totalmente, pero señores, díganlo sin miedo, ayudan, fomentan, ¿verdad? Sí, sí, además, sobre todo... ¿Te llaman más? La gente comienza a creérselo más. Esa es la... Yo creo que eso es. Mira, los premios ayudan porque yo lo comprobé. ¿Impulsan más? Sí, ayudan. ¿Impulsan? Ayudan. Ok. Sí, porque cuando yo gané agosto, al otro día, yo dije, déjame ver, y llamé. Yo estaba produciendo Los Monstruos, y me llamaron y me dijeron, señor Rodríguez, lo vimos ahí pasando trabajo subiendo con su yeso. Ya está aprobado su patrocinio. Y yo, ay, muchas gracias. Fue muy bien. Estaba muy bien vestido, señor Rodríguez. Y yo le dije, aquí tú me lo de, señor, pero gracias, gracias. No, señor, y me aprobaron el patrocinio el otro día. Sí, yo recuerdo. Sí. ¿Tú te acuerdas todo lo que yo pasé que, si no es por mi amigo Wadi? Yo dije, concho, hazte en eso. Me gano el premio como productor, y para subir al escenario, tuve que, fueron dos gente, porque yo no podía, era horrible, yo no podía subir, yo estaba fracturado. Pero entonces, a partir de que salió la nominación, cómo te enteras, quién te lo informa, o te dio igual, hubo emoción en ti, porque yo siento como que tú, tú eres actor, yo sé, y tú eres bastante bajo perfil, pero como que tú no te veo nunca como con esa emoción, ese ímpetu. Yo trato de ser muy neutral. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Richardson? No sé, no sé. Y te lo digo porque te conozco desde hace mucho, inclusive, yo voy muy entusiasmado, dime, Richardson, ¿qué? Y él, ah, sí, todo bien, ¿cómo? Hola. Y tú dices, el diache. Sí, yo trato de ser muy neutral. ¿Por qué? No, no sé, no sé, es algo en mí. ¿Tú sabes qué? Que la gente de teatro es muy aterrizada, y después dicen, porque la gente de teatro va al trabajo. Por ejemplo, llegó un momento que yo aprendí de mí, ¿no? Mi maestro, que yo lo veía, gente muy preparada, y era, trabaja, trabaja, trabaja. Sin embargo, esas personas, cuando hablaban, tenían peso. Es decir, la gente lee así acaso, porque deja un legado de trabajo. Entonces, tú encuentras cualquier loco viejo aquí que entra al mundo de la farándula, o a o, o quiere, y no tiene una gran trayectoria, y se está creyendo, tú sabes. La película. La película, la gente de teatro, ¿no? La gente de teatro es muy aterrizada, y no trabaja para premios. Pues yo estaba ensayando, y cuando terminó el ensayo, veo que tengo como 15 llamadas perdidas, y digo, pero ¿y qué será lo que está pasando de la gente? Yo lo llamé en un modo de eso. Y devolví al primer número que tengo ahí, y digo, bueno, déjame llamar a Lady primero. Claro, a ver qué lo que es. Si le pasó algo a la niña, o algo así. Ajá. Y ahí la llamé, y me dijo, ay, mira, qué felicidad, que saliste nominado. A los premios. Sí. Me encanta. No, pero es bien, porque es el único premio que tenemos, tú sabes, y es, imagínate, yo completo 16 nominaciones ahora dentro de este trabajo. Muy bien. Y tú, ¿cuántas completas, cuántas nominaciones ya son con esta para ti, Richardson? Creo que es. Tres. No, esta es como mi cuarta. ¿Tú cuarta nominación? Cuarta. Como director es mi segunda nominación. Tú, exactamente. Como director. Yo he estado en obra, que han tomado nominada a mejor obra, yo he estado nominado como mejor actor. Correcto. Sí. Vale la pena seguir luchando en este oficio, Richardson, aunque tengas que partirte en tres, como actor, como director, como profesor. Como maestro, claro. Sí, vale la pena. Además, nadie me obligó a hacerlo, yo elegí hacerlo, o sea, fue mi decisión. Sí. ¿Qué tal con las películas? Quisieras este 2023, que hubiera, para ti, más papeles en película, incluso, tú la película, tú te la trampa. Yo estuve en la trampa. Exacto, que está nominada como mejor película. Pero ya en lo que va de año, yo he hecho dos películas. Ok. O sea, el cine de este año arrancó muy bien para mí, y tengo un estreno ahora, esta semana, no voy a decir el título, se estrenó este jueves. Ah, ya, ya lo he estado. No, no, dale, dale. No, no se puede. ¿Qué pasó? Hay una estrategia de comunicación. Ah, ok, ok, ya, perfecto. Tú te vas a dar cuenta cuál es. Ah, ok, ah, no, está bien. Pero, Richardson, háblame de El Elegido, ese nuevo proyecto. El Elegido, bueno, ahí yo interpreto a un presidente, a un presidente recién electo. Estoy junto a Karina Noble en escena, esa gran actriz, esa dama del teatro dominicano. Un besote a Karina, una mujer fuera de serie. Sí, y la dirige Raúl Martín, está presentándose en casa de teatro. Va a tener ya su última función, porque realmente tenemos dos semanas ya, empezamos el 3 de marzo, y tiene este 19, domingo 19 a las 6.30, su última función. Guay, Dios mío, mucho trabajo, mucha producción. Me dice que has rotado dos películas en lo que va de año. Sí, estuve en Voces Rotas, que la produjo El Indio, y estuve en El Trayecto, dirigida por Francisco Valdés, ahí compartí escena con Karina Valdés, que no es prima de Francisco Valdés. Exacto, no tiene nada que ver. Un saludo a Karina Valdés. Y hacer Michelin y Camila Santana, una película muy chula, en Voces Rotas estuve junto a Rubén Metéreo, también tremenda, o sea, ha sido buena producción. Con gente también como de tu misma escuela, también, en cuanto a eso, que no tiene que ver mucho con la gente que lo enganchan a ser actor y actriz porque salen en televisión o en redes sociales. Sí. Eso está muy bien. No, pero es verdad. Es la verdad. Mira, doña la tarde, por favor. No, 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 nada, simplemente estoy... Señores, estamos con Risa Zondía. ¿Qué ha sido para ti trabajar en todas las canciones de amor junto a esa primerísima actriz, Elvira Taveras, que está nominada como actriz por todas las canciones de amor de Santiago Loza? Sí, bueno, yo dirigir a Elvira ha sido siempre un premio. De hecho, estar cerca de Elvira, porque la primera obra de teatro que yo vi fue de Lorca, de Elvira Taveras. ¡Wow! O sea, fue la primera obra de teatro que yo vi. O sea, que... Está bastante reñida la categoría como actriz, porque está Judith Rodríguez con el mismo autor, La Puerca, que es del mismo autor de todas las canciones de amor. Está Delaney Dicton con Cecilia B. Está Xiomara Rodríguez con La Cosa es Extraordinaria, pero está Nash Lavogal con Mariposas de Acero. Está difícil. ¿Quién más? Ya son esas. Sí. Está difícil. Está difícil. Vamos a ver cómo está el premio Soberano, qué actriz. Tú sabes, hay veteranas con jóvenes. Tú sabes que también hay algo que se lo comenté a él. Creo que te lo dije a ti, Juancito. El hecho de que de las cinco obras nominadas, cuatro, la escenografía es de Fidel López. Así es. O sea, hay algo que no se nomina, que no se menciona, pero es algo que yo me parece significativo de estos premios. También eso de que hay un mismo autor con dos obras nominadas. Sí, claro. Creo que también estos premios, al ser tan competitivos, porque en dirección también pasa lo mismo, habla mucho de la calidad que ha tenido el teatro después de la pandemia. Ha sido, o sea, una oferta de mucha calidad. Totalmente. Tú sabes que los soberanos sí en eso, analizando con alguien, conversábamos, han tenido mucha calidad en elegir, en la nominación. Bueno, han estado, no fue de que, tiraron, tú sabes, cosas como es, en los musicales. Tú sabes que tuvimos el fin de semana con todas las canciones de amor, dar las gracias a la temporada Van Reservas y al director artístico Guillermo Cordero. Esta semana quiero anunciar que está Las Sillas, que es un montaje de Indiana Brito con Camilo Holandestoy y Johanna González, bajo la producción de Camilo Holandestoy. Y está viernes, sábado y domingo. Para que la gente entienda, las boletas pueden llegar a la boletería de Salas Ravelo y siempre encontrarán boletas o llamar al Centro Cultural Van Reserva. Y en el Centro Cultural se presenta a Honjolí de Teatro Pie de Puente con Ailén Ceballos. Es decir, que hay dos ofertas teatrales gratis totalmente y, por supuesto, tenemos microteatro y tenemos el Teatro Las Máscaras también con su propuesta como un día casual, un encuentro casual, perdón. Y también está el Teatro Guloya y microteatro, por supuesto. Es decir, que tenemos una oferta teatral bastante variada en marzo, que es el mes del teatro, declarado por la UNESCO a nivel mundial. A Honjolí es un teatro familiar, o sea, que pueden ir con los niños. Correcto. Así que a veces la gente se está quejando que no hay una oferta infantil. Si está en el Centro Cultural Van Reserva, solamente tiene que comunicarse en las redes o llegar al centro, que encontrarán un listado, lo ponen en lista de espera y usted puede entrar totalmente gratis, señor. Ahí está. ¿Qué otra cosa antes de despedirte, mi querido Richard? Bueno, recordarles El Elegido este domingo, 19, 6.30 de la tarde, en Casa de Teatro. Es una comedia súper divertida, una sátira política que se la va a gozar de principio a fin. Ahí está. ¡Wow! Bueno, señores, hagamos un recordatorio que quiero ir a verla. El Elegido. Ah, claro. Ah, ok, yo te lo acuerdo. Tú sabes que yo soy de... Chipé a los fines de semana. No, que yo soy de teatro el domingo, que es un día... El domingo es un lunes para mí. Ajá. Bien y sábado, como que sí, por el domingo, muchachos. Es como si... Es un lunes, normal, como si fuera hoy. Es decir, desde ayer yo estoy trabajando. Gracias. ¿Qué otra cosa quieres recordar? No, recordarles, señores, que tenemos Celosamente Infiel, arranca 30, 31 de marzo y primero de abril en Maniquí, restaurante 689-3030. Las boletas están a la venta en el Club de Lectores, en la Puerta de Maniquí y en TICS. Jenny Blanco, Anderson Mercedes, bajo la dirección de Richardson Díaz. Y la producción de este humilde Calderito. Así que ya ustedes saben. Y recordarles a la gente de Higüey que tendremos los monólogos de la vagina el 22 de abril. Y a la gente de New York, la segunda semana de junio, estaremos por allá con los monólogos de la vagina. Listo. Pues gracias a Juancito Richardson Díaz, al que espero no tener que acabarlo el próximo jueves para la alfombra. Ajá, ay, yo me diga. Claro, porque para mí, como que faltan ocho días y este hombre todavía no tiene el traje. Vamos a tratar de traer a Elvira Tavera el lunes que viene o a una llamada para que nos hable de su nominación. Claro que sí. Siempre serán bien recibidos, Richardson, sabe que se te quiere y qué bueno tener un profesional de tu altura y también de tu persona. De verdad, felicidades por tantas buenas nominaciones y tan buen trabajo. Vamos a la pausa y cuando retornemos más de la Fórmula Radio, estamos en Super Q 100.9. Gracias.